¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. Es un placer saludarte como siempre. Por supuesto, traemos mucha información deportiva. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Gerardo Ruiz Maciau, que se encuentra en la ciudad de Nueva York y nos trae información de la selección mexicana. Escuchemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, todavía un desértico número. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Claro que sí tenemos mucha información deportiva y ahora es sobre la selección mexicana. Y es que esta noche se medirán en Nueva York ante su similar de Ecuador. Y, por supuesto, Javier Aguirre habló al respecto del recorte de dos jugadores antes de viajar a Europa. Aquí les presentamos el reporte. Escuchemos. Y el jugador del Atlas, Gerardo Espinosa, negó estar involucrado en un caso de soborno, dejarse empatar por el equipo de Jaguares para que la América pudiera avanzar en la liguilla. Aquí les presentamos. Muchísimas gracias a Gerardo Ruiz Maciau. Y, bueno, vámonos a más información y nos vamos al campamento de los rojinegros del Atlas. Y es que ya se pusieron a trabajar y mostraron su lista de transferibles. Escuchemos. Parte es la información deportiva y, por supuesto, que tengan un excelente día. Continúen con más de Milenio Televisión. Adelante, Adrián. Un minuto, 20 segundos. De mi parte es la información deportiva, pero regreso aproximadamente en una hora. Adelante, Adrián. Muchísimas gracias.